Las autoridades de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público y el de Gobernación desbarataron la estructura criminal que supuestamente dirigía el capitán retirado, Bayron Lima, y que operaba desde hace 15 años desde el sistema penitenciario. La organización que lucraba con el traslado de reos a otras cárceles y con la que creó un imperio de lujos, estaba conformada por 15 personas, entre los que destacan varios funcionarios, uno de ellos Edgar Camargo, director de presidios quien se presume que era su cómplice y fue detenido ayer. El titular de la CICIG, Iván Velásquez, explicó durante la presentación de la investigación que Lima estructuró una red criminal en el centro preventivo Pavoncito, con el que facilitaba el traslado de reos por montos no menores a 7 mil dólares. Velásquez agregó que las operaciones del capitán retirado le facilitó acumular una fortuna con la que compró, con colaboración de sus testaferros, casas en la playa y en la ciudad, terrenos, carros blindados, además de fundar empresas. Bayron Lima fue trasladado a Mariscal Zavala y aseguró que teme por su vida. Añadió que tenía pruebas en contra del ministro de Gobernación. Mauricio López va a terminar en la cárcel, concluyó.